Me traje este mortero hermoso para moler los granos de pimienta a base de esta salsa cacho e pepe. Cacho queso en dialecto y pepe pimienta. Pimienta en grano negra que la voy a poner a infusionar en una sartén. Primero a que se tueste y después a infusionar el agua donde van a ir los gnocchis. Obviamente es una salsa picante pero el queso le va a aportar también suavidad y otro sabor. Sartén al fuego. Para la cantidad de gnocchis que tengo, esos granos van a estar bien. Que se tuesten, que se abran, que liberen todo el perfume. Mientras tengo una olla con agua hirviendo, agua con sal, con sal gruesa, 10 gramos de sal por litro, una cucharada sopera. Una salsa de la cocina romana, una salsa típica junto con la grichia, con la carbonara. Esta agua va a ser la base de esta salsa. No lleva pero a mí me gusta agregarle siempre un toque especial y le voy a agregar manteca y unas hojitas de salvia. Este es mi toque para esta receta. Ahora sí la otra parte de esta salsa que es el queso. Se usa queso pecorino romano, un queso pécora de oveja. Pécora en italiano la oveja. Tiene que estar rallado súper fino, tiene que ser un queso duro, no un queso blando. Queso fino para que no genere hebras en la cocción. Se tiene que disolver con un poco de esta agua de cocción. Agua caliente, agua que tiene un poquito de sal. De a poco le voy a ir agregando para que se genere una crema. Esta salsa la podés usar para otras pastas, no tienen que ser los gnocchis, pueden ser pastas largas. De hecho generalmente en Italia se usa con pasta larga. A mí me gusta con cabatelli también, esa pasta cortita, rigate, que tiene esa formita como un gnocchi pero de sémola. El queso va bien con todo. Crema de queso lista. Voy a esperar que rompa el arbor, el agua y a cocinar los gnocchis. Gnocchis al agua, a esperar que suban, que se cocinen en unos tres minutitos. Mientras tanto a esta salsa le voy a agregar unos filets de anchoas, que este también es mi toque particular. Me gusta como queda con el queso y más cuando son picantes como el pecorino romano. Es opcional, podés no agregarle, pero le va a dar un sabor increíble. Mientras me voy a ir a buscar el plato que elegí para esta receta. Gnocchis listos, lindos, no perdieron la forma. Y ahora sí acá, la mezcla que preparé con el queso y el agua. A que se funda, que se integre todo, que le dé untuosidad. Una locura. Sin moverlo mucho, la idea es que con el calor del agua se empiece a fundir ese queso. Gnocchis listos. Yo los quiero comer desde la misma sartén, pero elegí este plato que es hermoso también. Mirá el color que le dio la pimienta al agua de cocción. Mirá lo que es esto. Este plato de gnocchis distinto, sin salsa de tomate. Queso, anchoas, probalo. Podés no ponerle las anchoas, pero hacelo. No te lo pierdas. Queso pecorino romano, como te contaba hoy. Podés usar queso parmesano también. Y le voy a agregar esto, que es colatura de alici. Me la regalaron, me la regaló un amigo. Es una salsa italiana a base de anchoas también para terminar. La usan como condimento, un poquito. No es fuerte. La usan para saltear espaguetis los italianos con un poco de ajo. Como tiene anchoas, se lo agrego para realzar aún más su sabor. Y yo no puedo esperar. Ya quiero probar estos gnocchis. De la mama, pero distintos. Una bomba de sabor. Deliciosos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!